Bueno, amanecí aquí en el corredor de la casa de mi mamá después de tres meses de no estar con ella y qué mejor manera de darle una serenata con las canciones que a ella más le gusta, ahí está pidiendo canciones María se llama la mujer con quien yo sueño, María se llama esa que canta bonito a María la conoce allá en mi pueblo, me conquisto con su cantar exquisito tocará pa cuatro hay maracas y canta la música de mi tierra no es del llano porque ella nace en Caracas, pero por su pena corre purita sangre llanera ay María, tócame ese carnaval, ay María, báilame la periquera dájame un tumba que zumba y la girpa sabanera ay María, tócame ese carnaval, ay María, báilame la periquera dájame un tumba que zumba y la girpa sabanera a que nadie me adivina el porqué de mis antojos es que ni usted misma sabe de qué color son tus ojos los ojos de mi morena son como candela en marzo que cada vez que me miran me matan los candelazos por la brazo de tus ojos mi corazón va descalzo los ojos de mi morena son como candela en marzo que cada vez que me miran me matan los candelazos por la brazo de tus ojos mi corazón va descalzo Siembrate de más cerca de ti